qué tal amigos de racing fitness sport mx página informativa nos encontramos el día de hoy 14 de febrero del 2022 aquí en la ciudad de delaware delaware georgetown georgetown delaware con el buen amigo y este ramiro herrera más conocido como a este club y en compañía de otros muy buenos amigos isaac carrillo y rodolfo cornejo alias el coffee ramiro gracias por invitarnos primeramente gracias a ustedes que vinieron se te olvidó decir que estamos a 25 grados a 25 grados se alcanza a ver allí que los 5 grados centígrados estamos abajo del punto de congelación y aquí los amigos que vinieron del polvo sur están como si vivieran aquí no tienen frío no y está empezando a caer poquita bueno este el día de hoy queremos conocer algo de tus instalaciones palomas lo que has traído por fuera pues digo apreciando que estamos acá afuera que tanto mide tu paloma es el nuevo que acabas de hacer que nos aplicas es el más nuevo este palomar mide alrededor de 118 pies de largo que en metros no sabía decirte cuánto es pero creo que son este tres metros por digo tres pies por metro desde 118 y tiene 12 de ancho 35 metros unos 35 metros de este este palomar es el último que hiciste hace cuánto tiempo ya tiene cuatro años para cuatro años creo que la inauguré hace cuatro años además de este tiempo andamos ahora en chinga trabajando pidiendo lo acabar para meter las palomas sí entonces de aquí lo que apreciamos es el palomar de cría lo que se aprecia poquito más atrás viene siendo el palomar de el palomar de vuelo el palomar de vuelo el que estamos observando ahí y más atrás al fondo donde se ve como una vez ese es el de reposo el palomar de reposo de los reproductores de los que regresan de carreras los que regresan de carreras muy bien nos vamos a pasar a ver las instalaciones de ramiro sin bueno yo lo sigo a menos que decir ahora los cinco grasa centígrados menos cinco esta parte ramiro es donde guardas este tu grano aquí mantenemos la comida la comida que clase de comida te gusta usar son productos de versalaga si es la comida que están trayendo de europa tengo ya tengo dos dos años usándola me gusta muy bien vamos a pasar a ver las instalaciones mira algo de los productos obviamente muy lópez tiene un poquito de todo hasta para el frío tiene mira para aguantar los nervios estos productos yo los empecé a usar el año pasado fue el primer año que los traje si este vi una gran diferencia en los pichones de que empezaron a hacer con los instrumentos y eso es lo único que yo hice diferente a otros años este año pasado lo que les puedo yo se los puedo recomendar se los recomiendo porque a mí en lo personal me fue muy bien este año pasado yo creo que por allá algunos se dieron cuenta y esa es la única diferencia que hice fue lo único que cambié se te vas por lo natural de repente si fue lo único que cambié de ahí en más siempre hago lo mismo desde que estoy vitaminando a este la comida si tratamientos todo lo todo dice lo mismo nada más esto fue lo único que metí nuevo porque lo mire que ganó en el derbi el año pasado no el pasado del anterior también lo dijo que él había estado usando su producto que miraba mucha diferencia le pregunté a algunos amigos javier ramírez y varios les pregunté este producto y varios ya tenían dos tres años usándolos y he visto que les va bien entonces igual no porque no los pruebo entonces los traje y me hicieron el favor de traérmelos por tierra y los probé yo creo que ya no los voy a soltar muy bien si hemos escuchado muchas cosas muy buenas le mandamos saludos a muy lópez por en jamay en jamay no y luego lo más lo mejor todavía me los manda y no se los pago ya no vamos a poner celosos como hoy acá tienes alcancía cualquier día viene estamos observando que tienes dos diferentes dormitorios porque unos en jaulitas y otros tienen sus dormitorios porque los tienes de esa manera de este lado normalmente era el lado para los chiquiados y las cablas era para los palomas parejas nuevas así lo mero malo es que este año cuando el año pasado si estaban todos mis chiquiados acá a gusto tranquilo este año cuando empecé a ser parejas en los que estaba yo viendo que eran parejas importantes podemos importantes y a la hora de estar agarrando te empezaron a salir hay este porque está acá y este porque está acá y cuando me vamos a acordar se te acabaron las hablas para los chiquiados ya no cabían y les tocó jaula a varios entonces ahora que estás ganando vas a tener que hacer tus 35 metros de palomar bueno en sí sí es un plan hacer un palomar más grande o ampliar este hacia la parte de atrás y hacer lo triple de lo que tenemos con su asoladero y todo para tener un espacio para 60 70 parejas donde estén en su espacio que puedan salir al sol que puedan tomar su tina de baño estén más relajados oye o sea que hasta ganar te lleva te conlleva más trabajo que ahora tienes más compromisos en realidad sí en realidad sí y más que éste estás viendo que los palomos se están más a gusto así como están en las hablas de las hablas crean bastante bien nomás que es un poquito más de trabajo para las de comer y para limpiarles porque hay que sacar la charola que igual no es trabajoso pero en el otro lado si no más pasa la aspiradora levantas todo y ya terminaste no te tiene que agachar a escrapear ni nada y las cablas así que sacan las charolas con un escrape y es más más complicadito pues tú tienes de los dos recomendarías alguno de los dos o los dos o lo que quepa en tu casa mira si el espacio que tienes no se te acomoda las hablas están perfectas si tienes la posibilidad de hacer unas instalaciones donde te puedas ampliar a tu gusto y las posibilidades de hacerlo que mejor lo malo es que muchas veces sobre todo en méxico no tienes el espacio para hacer algo así entonces pues las cablas funcionan perfectamente ves alguna diferencia entre que eran cablas y crearlas si hay diferencias porque te das cuenta que cuando los sacas de las cablas o los agarras o cuando se levantan de los nidos hacen como que producen más gases o hacen popos más este más grande no más bien será como que se aguantan más de hacer del baño me imagino será porque están echados no sé en las en los otros no lo noto no lo noto así no lo veo así este cuando empiezan a agarrar palomas te das cuenta si se te hacen poco con las manos y y ves lo que están haciendo y en los pichones nosotros alguna diferencia no los pichones se crean en sí en sí algunos de los que ganaron estuvieron creando en jaula pues otra cosa que vemos es que no se limitan siempre su agua limpia nuestro costa de aquí llevamos tres días un fin de semana muy a gusto aquí en tus palomares y vemos que todos los días es limpieza como estamos viendo la limpieza se cambia el agua son viendo que no usas botes grandes para el agua chiquita para que casi te obliga a limpiar más que estos en la cuando estás creando los que están en las cablas ya es chica la charola de agua entonces les pones en la mañana y cuando regreso del trabajo en la tarde o algo en la noche como a las 11 de la noche prenden las luces si me tengo que meter a darles más agua porque yo sé que ya van a estar a punto de acabarse entonces no me acuesto al gusto pensando en que a lo mejor no tienen agua y si tienen pichones entonces siempre vengo una noche y les vuelvo a rellenar una pregunta que nos han hecho este de repente entre cada echada tú les puede algún tratamiento de repente que se te bajen coxidia o recomonas o algo normalmente nunca lo había hecho aunque nunca lo había hecho este este año si lo hice hice porque noté algunos palomones por ahí están estornudando y estaban haciendo algún tipo de como si tuvieran gripa entonces les dio un tratamiento de cáncer con respiratorio vamos a hacer cinco días ya tenía terminan hoy o mañana entonces es la primera vez que lo hago pero yo nunca lo había hecho pero eso es durante cuando están echados no cuando están dándole comer cuando están echados solamente cuando están criando que tienen pichoncitos que me ha tocado de vez en cuando de repente tener un palomo que lo más que está enfermo este o ya sea que les dé solamente a ese palomo si no no el agua ni nada porque le tocan los pichones y siempre si le voy a dar trato de darles de comer el palomo come el baile a sus pichones lo que tú quieras y ya por allá a la hora después voy y le doy lo que le vaya a dar al que esté enfermo para tratarlo nada más a él si nuestra forma le das ahorita le echas comida come toma agua y va y se las da los pichones tú le das pellet a tus palomas no no porque la comida se atrae pellets trae poquito trae un pellet de ahí yo antes le ponía un pellet que me había recomendado ramón gonzález de purina un pellet verde es el 22% creo se lo revolvía en la misma comida pero no usaba versalaga y durante durante la crea también les dejas el los sales y minerales el famoso gris todo el tiempo lo tienen y a los que están en reposo también todo el tiempo tiene la charla nomás de lo que sí yo noto como mirar siempre está seco siempre está fresco que después el comito y está bien fresco si vas y lo volteas vas a ver el polvito como sale el que está fuera están los de reposo que es el mismo que todo el tiempo si vas y lo volteas se queda pegado en la parte de abajo del pato porque si hay humedad entonces ahí sí cada que los water les tiro nuevo cuando lo voy a poner les tiro el perdón y luego les pongo nuevo muy bien porque por ahí por ahí escuchamos una plática que alguien decía que probablemente podría producir hongos si era contraproducente dejarlo todo el día algunos dicen la mayoría dice que no otros que sí pero bueno cada quien tiene sus yo pienso que depende la condiciones del tiempo donde vives la humedad sí como equipo aquí es muy húmedo sí tanto en el calor como en el frío pero como aquí adentro no hay humedad por la cuestión de lo caliente del piso que se mantiene seco todo el tiempo y hablando de lo caliente del piso tú dices que tus palomares que vamos a ver ahorita en un momento tienen calefacción si tienen calefacción es algo a los te lo voy a mostrar si es algo muy este muy simple por abajo les voy a mostrar tengo unos que no instale vamos a ver estamos estamos esperando en el momento que nos enseñes este es el termostato el termostato que mantiene la temperatura y este es uno de los calentones ramiro descuento es que llegó la doña de los palomares señora como están gracias muy amable estos son los termostatos entonces este nada más conectada a luz 110 y ya este viene a ser el el calentón este es uno el pásame el otro y saca el que está en el rayo tanto como tapetitos si son tapetes y está este otro mira este otro es como es un plástico aquí está y eso va en el piso si este este lo puedes cortar lo puedes cortar entre medio de estas secciones de acuerdo de acuerdo a la necesidad entonces y este trae el termostato lo conectas ahí y yo conecte dos en un solo termostato y entonces va conectado a las 110 este en la parte de abajo llevaría insulación si insolación vendría a ser un tapete como este si entonces este ya no ocupa insolación porque es un papel viendo lo que hace es que es nomás para que el calor no se vaya hacia abajo para que se levanten las tablas algunas de estas tablas están hasta bombadas de que están calientes se levantan muy bien y esos pichoncitos fritos parecen unos huevitos no se para donde van no se para donde van van para allá para México que vienen siendo estos estos palomitos oscuros aquí son medios hermanos de son medios hermanos del papá del segundo lugar superante de victoria falsa hijos del judío y la mamá es hermana del del papá de la victoria falsa son con sanguíneos es papá con hija si ahí está el judío ese es el ese es el judío es el judío bueno vamos a observar el judío ahí está el judío el apodo del judío es por la gorrita blanca que trae en la cabeza un amigo mío griego fue el que lo bautizó y ya se le quedó ahí se le quedó este tú vendes de estas palomas del judío siendo tan famoso aquí en tu colomar vendí algunas y a lo mejor puede hacer que haya algunas disponibles o vaya a haber alguna disponible si ahorita no te lo puedo decir porque tenía dos y anda un amigo por aquí como que ya me va a dejar nomás con una y este a futuro los pichoncitos estos que están aquí los sacamos para dejarlos de reproductor este ya llevamos ocho pero no sé si si voy a sacar más lo voy a sacar lo más posible con la esperanza de tener por ahí algunos otros disponibles que curioso que está bien frío y las palomas vamos a estar allá ahorita no les gusta bien mucho estar afuera cuando están nevando salen y ya piensan que está lloviendo hasta las alitas abren para que les cae bueno nos podrías mostrar alguna de tus palomas que tienes de tus chiqueadas o algo nuevo que has adquirido chiqueados a ver a los chiqueados pues estos son los más chiqueados los del judío el judío ¿podríamos oír algunos de ellos? claro que si cof es muy bueno para agarrar palomas cof es el designado a ver tu fija entonces lo más que no se puede agachar en lo que nos muestra el palomo les voy a mostrar como son adentro adentro viene siendo ramida todo es madera si es madera si estamos observando que aquí tiene para que salgan los pichones a todo de primer nivel acá arriba también tiene para que los palomas si está empujando paraderos ramiro porque es porque es esta esta ventilación que tienes aquí esta ventilación es este para que el aire fresco flote entra por la ventana suya hacia arriba este a la parte de arriba hay extractores hay 5 extractores esparcidos durante lo largo del palomar si que cuando se pone muy caliente prenden entonces jalan el aire hacia arriba y igualmente si baja la temperatura como ahorita está demasiado frio no prenden pero si se llega a poner aquí arriba una temperatura de sin suelta algo así prenden este es el alimento este es el alimento verdad si la comidita se levanta así y vemos que tiene lo que ellos gustan comer tiene su su grito y obviamente su aguita fresca muy bien pues vamos a ver el famoso judío les cambio de les cambio de lugar para que se vean las miran que tiene este este es el judío observamos el tipo de ojos que tiene papá de ganadores y abuelo de ganadores y bisabuelo y bisabuelo de ganadores si es cierto y esta es la que decías la la blanquita y esta blanquita que tiene aquí si este yo me preguntaba de dónde salió si entonces me fui a ver a más para atrás el de la familia y encontré que el abuelo de este era el blackberry blackberry tiene esta mancha en la cabeza entonces ya de ahí aprendí que fue de ahí sacó lo blanco del abuelo el papá de la pantera el papá de la pantera observamos el tipo de ala hay muchas personas que tienen este tipo de palomas este en méxico a los que lo tienen les ha ido muy bien y de lo que es la línea black power pues muchísima gente tiene y le ha ido de maravilla donde se checan en que en qué distancia se checan estos palomos estamos también buenos para los cierres en un cierre normal o pesadito si es una carrera muy rápida normalmente no los hemos visto que entren bien en carreras rápidas si o en carreras muy livianas pero en méxico en las carreras siempre en los 550 kilómetros siempre se ponen un poquito pesadas por la cuestión de las montañas del calor y es donde han estado entrando muy bien y aquí en eeuu las carreras de las 350 millas si 400 300 también cierran muy bien y que mientras no sea rápido es una carrera que estamos hablando de de 8 horas en delante si ya puedes contar con ellos si son carreras muy rápidas de esa distancia no las he visto muy bien entonces es bueno conocer tus palomas también antes de mandarlas calarlas, probarlas pues en lo que se han visto bien es en los cierres y pues casi casi donde los ocupamos casi la mayoría del tiempo este macho de que edad? este 2013 2013? se ve bien entero si ahí tienes el año 2013 se ve, 97 97 que parencejo tiene entre estos dos Ramiro? ah mira que no se parecen papá y hijo papá y hijo no vas para este este es el que se va a pipa el que trae en coche el 3 como que se va a pipa este? a ver platícanos de me contactaron por medio de Big Andy si de Tomas de pipa que se quería llevar a que quería comprar la pareja de los padres del de Victoria Falls del segundo lugar del superas de allá como lo tienen estando ellos en pipa entonces hicimos un trato y se los van a llevar para pipa se van a llevar al papá hasta que vean las dimensiones donde han ganado ahora y donde han ganado y en Sudáfrica México Estados Unidos y quienes están interesados en la fría de San Palomo a ver el tipo de la ah por las doñas tienen no 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 el brinco que tienen aquí San Palomo no pesa nada son palomos se llenan las dos manos cuando los agarran están ampliositos pero no pesa nada una pelotita llena de helio no pesa nada este casi estuvimos a punto de mandarlo para México a reproducir allá si nada más que Cleofas me dice sabes que no lo muevas por el año que es a lo mejor no lo muevas ya déjalo sácale todo lo que puedas si pero lo iba a mandar para mí a criarlo allá y este que año es el que se roba pipa es el 2016 en el 2015 en el 2015 nos tocó ganar este yo aquí en el palomar en la carrera del club de nosotros de dinero partí cuatro palomas juntas de que cuatro palomas juntas yo gano del 1 al 4 en la carrera de dinero la primera en la trampera era una paloma de las chavas de lo de Cleofas Casillas de una empresa que me habían regalado y la cuarta en el tercer era la 56 la hija de este man que es con la que está creando la consentida y a las dos semanas me fui para México al final del derbi con Chava Ramirez y me tocó marcar el primer lugar única paloma en el día que era la 153 hija de él fue cuando les empecé a poner atención a esos palomos dos palomas hermanas ganaban hace dos semanas y ahí fue donde empezamos a echar un poquito más fue esta línea muy bien y de ahí han salido varios de la misma línea vamos a seguir viendo que más falta porque ya el 2016 me puse a crear lo puse a crear con su misma hembra y saqué muchos palomos de ellos y este es uno de ellos y de ahí saqué varios y si me pregunté dónde están no sé no sé dónde está uno aquí hay dos hermanos este y la 56 el 2 el 2 se lo había vendido un amigo este le dije le platiqué lo que va a pasar que se va a venir a pipa y le pregunté que si me vendía de regreso el 2 y en cuanto termina de servicio tú cuentas con él los palomos que están en el palomar tuyos son tuyos tú haces con ellos lo que tú quieras y tú me dices mándamelo yo te lo echo mañana mañana y hablando de no sé anoche por ahí estuvimos platicando contigo en tu restaurante que nos dijiste por favor de invitarnos muchas gracias la importancia de cómo tienes todo controlado tus peregrinos tus anotaciones cuando usas una paloma de ya de un año quién adquirió dónde se fue tú lo puedes ver en el teléfono esta es muy recomendable este yo desde obviamente años atrás no lo estaba haciendo y hay muchas palomas que se te olvida se te olvida o las vas abandonando y hasta después te vas dando cuenta que no llevas un récord adecuado y se te olvidó que ganó allá que ganó aquí que es lo que hizo entonces con este programa que yo compré tengo dos años antes entonces puse toda la información que yo pude y ahorita es lo que estoy tratando de hacer las palomas cada vez que estamos en una carrera te puedes meter ahí y ir anotando que hicieron en cada etapa porque no se te olvide porque mandas un montón de palomas para acordarte de todas es bien difícil nomás te acuerdas de la que ganó pero de las demás no te acuerdas y a veces tienes palomas muy constantes que ni siquiera te acuerdas que hicieron no las ves pero siempre estuvieron tercero o cuarto oye pues es mucho trabajo o sea si es mucho trabajo es mucho trabajo es mucho trabajo y cometes muchos errores porque muchas veces este tú estás pensando en la que ganó y te habla alguien te dice oye la paloma fulanita le dice ok no si está disponible les das precio y ya que le diste el precio después te pones a pensar y pones a ver oye esa paloma aquí esto que yo es hermana de este y ya diste un precio ya la comprometiste ya cometiste un error porque son palomas que pues no a veces no pones dinero hay que traerlas de regreso a la casa si dale la oportunidad de reproducir con su misma línea con lo que estás trabajando a ver que más van a hacer si porque a veces a lo rápido das un esta bien pero es lo que haces puedes decir que hice y ya es tarde si pero si este programa ayuda mucho este puedes ver mucho para atrás de la línea cuando cuando llegas a un día que dices oye la descendencia de este el programa te enseña toda la descendencia hijos, nietos, bisnietos todo lo que tenga donde aparezca en el pedigrito lo haces y eso es ayuda mucho muy bien bueno te voy a mostrar las palomas que hemos traído últimamente si apenas llegaron y ya empezaron a hacer de las suyas es tu travesura tengo dos años que traje algunas palomas de la línea del Porsche 911 y ya empezaron ya empezaron a funcionar bien este año pasado ya marcamos algunas en varias en algunas carreras marcamos en varias diferentes etapas entonces ahorita estamos viendo como van a seguir trabajando estas de Porsche 911 donde las adquieres tu? mira este este en si me lo traje con Big Andy Big Andy lo compro en la subasta de la de la unión como se le puede decir la convención de aquí de Estados Unidos en Florida si y de ahí lo agarre yo este es hijo de gentle lady con Porsche 911 son palomas muy contundentes de mucho reconocimiento se han visto mucho en muchas carreras el palomo está muy fuerte tiene una espalda otra que talla de paloma dirías tu que es esta? este es un palomo mediano mediano este si pero tengo otro hermano de él que aquel si es un poquito más grande de mediano más grande si si pero aquí aquí los tiene te enfocas en algún tamaño para mandar tus derbis o te vas a trato de mandar palomos de mediano para chicos para abajo pero hay veces que están a veces están muy chicos y no me gusta mucho por el están muy chicos no me gustan si este a mi siempre me gusta un palomo más de llanito para las carreras este cuando voy a que me toca verlos al lo del enceste en la final si este me gusta sentir el palomo de un cuerpo mediano si lo sientes grande como que te desinflas y si lo siento muy chiquito también no le tengo mucha confianza no se por qué pero dicen que son los mejores chiquitos aquí tienes otro Porsche 911 este es hijo de Porsche 911 con la hermana completa de New King de New King si que alas estamos este lo compre en la subasta de pipas de la última subasta que subastaron subastaron dos hijos de Porsche 911 si este es uno de ellos a verle el tipo de ojo si pudiera ver este es de ojo amarillo a ver espérate no le gusta nada que lo estén grabando mira este es un poquito más grande que aquí pero no tanto la diferencia casi lo mismo con ellos hermanos un palom muy bonito muy muy bonito muy muy bonito platicaban y preguntaban algún día oye cuando agarras una paloma que es lo que le buscas tú que cualidad le buscas cuando cuando vas a querer una paloma si pues mira yo a veces lo que te decía ayer en la entrevista que tuvimos que a mi me gusta que me llene la mano con los agarras desde que lo agarras que lo sientes aquí si sientes lo de abajo llenito lo sientes bien bien este bien formadito si desde ahí ya me gustó ya de ahí pues si me gusta verle las alas y revisarlas y todo lo más yo así no absorbo mucho en lo que es la ala si este muchas personas les gusta ver los brincos en las alas y eso pero en sí yo no no busco tanto y más cuando son de palomos de descendencias que son muy contundentes si este ya de ahí pues si a veces lo que me gusta mucho es ver el ojo y eso como se mira como está el palomo muy bien si pero no 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 busco tanto no soy tan exigente en cuestión de buscar este ciertos ciertas cosas si quisiéramos aprender como buscar una buena paloma comprar en internet que es lo que debemos de buscar yo creo que lo primero que tienes que ver es este la familia ok que es lo que ha hecho la familia de esa paloma la línea el palomero que la tiene que es lo que han hecho que han hecho con esos palomos este pues más veces muchas veces nos va más bien por la por la la fama de la familia que es lo que han hecho no tanto por la no tanto por la no te diré por porque está de subasta si no hay que ver que es lo que han hecho mira esta palomita es una de las pochas esta ya esta ya voló esta donde voló esta es la 66 voló en la carrera del black gold en texas quedó en tercer lugar palomas en la final eran 800 palomas con las que empezaron si la final se voló con poquitos más de 600 queda en tercer lugar de palomas y de ahí se va la manda a 400 y en 400 marcó en el 80 y algo pero igual queda en segundo lugar de palomas gran ave ok ahí mismo y esta es hija de una hija de porno y muy pronto va a terminar en México es otra de las que van para allá que opinas tú de las palomas de repente estamos hablando de comprar de adquirir palomas que les dices que busquen las familias pero de repente es un precio muy muy caro bueno depende quién las compre verdad muy caro pero tú piensas que comprar una paloma cara es bueno pues es bueno y no bueno te ha tocado si tiene las posibilidades y está cara por algo debe estar cara muchas veces son palomas que muy ganadoras hermanos o la descendencia es muy buena y son palomas que en sí a lo mejor van a venir a hacer un cambio en tu paloma que van a hacer alguna algún beneficio si pero ese tipo de palomas por algo las hacen caras si tú 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 si tuvieras la oportunidad de comprar por ejemplo el paloma más popular que vieran ahorita ¿comprarías un hijo caro o tres nietos un poquito más barato? pues de acuerdo a las posibilidades si puedes comprar el hijo caro puedes tener muchos nietos ¿cuál es el valor en el mercado más o menos de un palomo de este tipo? el pork si lo compras directamente lo están dando en 25 mil euros alrededor de 30 mil dólares y pues directo de pork cada uno si por eso hay que si hay una subasta tiene la posibilidad de agarrarlos un poquito más baratos yo no pagué así por ellos me salió un poquito más baratos porque me tocó la suerte que en la subasta no pues ya no hubo quien le siguiera ya ¿un poquito más baratos? sí sí poquito poquito y así y así hay un puñito no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia pero pero pues bueno ya dice 24 bueno mira otra cosa de las subastas es que vamos a decir tú hablas directamente quieres un texto y se cuesta 25 mil euros y dice ok lo quiero mándamelo no ha nacido no tiene la oportunidad ni siquiera de verlo todavía sí le ponen una lista te dice ok va a estar listo más o menos tanto tiempo ya se acabó sí si lo ves si lo pones subasta lo estás viendo ahí en presencia le enseñan Lala te hacen un vídeo y dices tú me va a costar lo mismo o a lo mejor más barato sí que si se va más caro pues si ya no lo quieres pagar ya no le va entonces bueno a mí me tocó la posibilidad que uno de estos me salió un poquito menos de lo que los van los van directamente en mí sí yo estuve platicando ayer anoche anoche después de la cena estuve platicando con coffee y sac y y lo que comentas tú ahorita de que en pipa tienes que estar lista de espera no ves están en huevito el riesgo que llevas tú y lo platicé también con Raúl Casenera el riesgo que llevas tú de adquirir esa palomar que probablemente en el camión se pueda morir que probablemente se te pueda morir en el palomar cuando alguien viene a tu palomar ya la pueden escoger en el caso de que puedan venir aquí de visita y adquirir una es la ventaja que tienen es una gran diferencia que puedas venir y verlos y conocerlos y llevarte lo que te gustó a ti a la mano cuando lo compran en subasta pues estás comprando lo que estás viendo solamente este no lo has sentido en las fotos o en los videos a veces los pones de la misma forma y cuando llegan a tu casa que los agarras es una forma diferente de lo que te imaginaste si y esa vez a alguien te llevas las decepciones o a veces te pones feliz porque wow si y este tipo de palomas que están manejando pipas de 9 a 11 son muy cuidados son muy cuidadosos en cuestión de del producto que están manejando y lo que te están mandando pues tienen que cuidar también su reputación estábamos viendo estábamos viendo Ramiro que el primer día que estuvimos aquí el primer día de los tres había mucha gente que se metió a ver había gente que preguntaba oye Ramiro si recibe gente si nos vende alguna paloma la pregunta es si puede venir alguien sí, claro que sí claro que sí sabemos que estás muy ocupado entre tu negocio y tus palomas hacemos tiempo aquí todo el que llega le prestamos una espátula una escoba y que me ayude a limpiar todos los que quieran son bienvenidos jajaja y no se quieran oye lo bueno es que casi lo bueno es que casi no hay no hay mira no hay ni ni donde barrer mira hasta el infinito hasta el infinito y más allá sí pues bueno oye a quien tienes ahí quien tienes mira aquí tenemos a Coco Chanel sí esta paloma es hija de de Black Power Black Power es un paloma alemán? sí pues es la línea de las palomas que yo manejo ah ok de la pantera la pantera arañita de Black Power ok esta es tía de la pantera este es de las más jóvenes que hay de Black Power Black Power era el 2000 este es 2017 a 17 años cuando a 17 años de edad todavía le sacaron dos hijos y este es uno de ellos yo escuché en San Diego por ahí con un señor árabe que no había muchas palomas de estas que tan cierto es tu amigo? ya no hay sí hay algunas todavía pero son palomos ya más adultos sí este es de las más de las más jóvenes este nada menos aquí tu amigo que tiene tiene un hijo hermano de esta paloma medio hermano por lo menos sí que lo tienen en México y ahorita vamos a hacer una un co-breeding con ellos voy a mandar una paloma de las de aquí para que la críen en México con el macho porque el macho ya tiene sañitos pero sí está fecundando entonces vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda porque ya no hay esas palomas esta línea es una línea que pues ya no hay mucho y se está se está abriendo como pasan los años se está abriendo con otras líneas sí y va a llegar un momento que se va a perder entonces es una línea que hay que conservar ah muy bien yo la metí aquí a la paloma en el 2012 la pantera y bueno pues desde ahí siempre me ha ido bien con la línea entonces hay que conservarla te ha ido bien te ha ido re bien esta paloma es es mamá de ganadores sí esta paloma la tenía Ken Estley ok y Pipa le agarró el lote de reproductores de un año a otro a subasta Ken Estley no la quería abrir pero le dijeron que todo sonado se tuvo que ir y yo la compré no la podía dejar ir porque me quería rimar más al árbol esta es la famosa Coco Chanel la Coco Chanel entonces el paloma estás platicando ese es el que adquirieron del señor del árabe así es así es del grupo Mesopotamia y de Tony Hansen de la Copamia así es San Diego y el Coffey que no tiene suerte hizo una atravesura y se lo llevó hizo una atravesura hizo una atravesura o sea suerte pero pues o sea tienes también igual el buen ojo para poder buscar y aparte te llevas el riesgo porque creo que el palomo es 2000 ¿qué es? se adquirió junto con una hija ajá junto con una hija de él y pues yo creo es como todo tú ves ganar a Ramiro y ves la familia que está manejando pues ya tenemos una idea más o menos de de la descendencia por eso salió la oportunidad de adquirirlo y que y que que se fundara porque ese era un riesgo que íbamos a tener en la hora de de cambiarlo de transportarlo de Palomar y ahorita se quedó criando en el Palomar de Condizacarrillo sí y ya fecundó los los dos primeros los dos lo bueno que está en México oye Ramiro pues escuchando a aquí a amigo Rodolfo Macofi sabemos la responsabilidad que también llevas curiosamente tú ganas y él mismo lo está diciendo ahorita la gente voltea y dice con qué está ganando qué está haciendo sí ya vemos que aparte de mucho trabajo de la limpieza que dices todo de cómo buscas palomas el valor de las palomas y hay gente que que dice qué es lo que está haciendo es una responsabilidad sí que sigas trabajando que seas el primer día platicamos que si te gustaría ganar una carrera o ser más constante y tú decías que te gustaba ser más constante sí este te voy a añadir algo esta paloma me van a mandar un hijo de Black Power para crear los dos medios hermanos este me lo van a mandar también aquí este de esos palomos vamos a tratar de conservarlos todos sí que se van a repartir en dos equipos diferentes sí no sé si el dueño del palomo que es Big Andy vaya a vender algunos de ellos pero ahí puede haber una buena posibilidad de agarrar dos consanguíneos con Big Andy porque a él le gusta mover muchos palomos sí y mueve buenos palomos de esos que dices hay muy pocos van a hacer el cobreeding ustedes sí va a hacer uno en México y el otro va a hacer aquí por si alguien pregunta y se trata la página de la información puede haber una oportunidad puede haber una oportunidad si alguien le quiere adquirir uno exacto sí pero lo malo es que no hay no hay es lo malo ahorita vamos a ver a ver qué vamos a alcanzar a hacer qué vamos a alcanzar a sacar primero sacarles porque pues no hay otra cosa que te iba a añadir ahí sí lo que estabas preguntando ahorita de qué hacer o qué no hace cuando te das cuenta que una persona está ganando yo pienso que hay veces que hay personas que cuando una persona está ganando sí este le empiezan a veces a tomar recelo envidia o lo que tú quieras sí yo yo en lo personal cuando veo que una persona está ganando este en vez de hacer de tomarle un recelo envidia sí trato de ver qué es lo que está haciendo a mí no te lo va a entender trato de ver y de copiar los pasos que él va siguiendo porque si está si le está yendo bien es que a lo que está haciendo bien yo me enfoque mucho en los mayanos aquí en estados unidos hay muchas personas americanas sí que no creas que son de su agrado no lo quieren le caen mal les cae les cae mal o algo no sé por qué su éxito sí porque vende mucho que hace mucho dinero etc ese es el problema de él este yo empecé a ver qué es lo que él estaba haciendo sí empecé a tratar de estudiar un poco qué es lo que él hacía este tuve hasta que fui hasta Zopalomar para ver cómo estaban sus instalaciones para poder decidir cómo iba a ser yo este palomar donde están este prácticamente me enfoqué en lo que él estaba haciendo qué es lo que él estaba viendo le estoy haciendo preguntas y una persona que me contestó sí me contestó lo que yo le preguntaba todavía después me tuve la vergüenza de hablarle por teléfono a rectificar una de las preguntas que le hice y de estar seguros de lo que estaba haciendo fíjate que la humildad con esa que dices en vez de tener envidia que arrimarse con él sí supimos en plática en esos tres días que hemos estado aquí que el día que ganaste te invitó a su restaurante y a la mesa sí fue antes de que ganara antes de que ganara sí antes de que ganara ya habíamos tenido por ahí dos o tres este pláticas por teléfono sí este muy cortas porque es muy corto de palabras yo siempre pensé que la mujer era una persona que a lo que va no a los granos sí pero no lo que pasa es que yo creo no es muy abierto a hablar y menos si no te conoce entonces es un poco difícil este yo lo llegué a ver varias veces por ahí en algunas carreras y pues sí medio reservadón y pues no lo conozco como tenía arriba sí pero ya ha habido oportunidades de estarnos por ahí viendo ya cuando empiezas a ver una persona muy seguido como que te sientes más en confianza sí 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 y por ahí nos tocó la oportunidad cuando la carrera del kutcher del año pasado iban a llegar varios palomeros pronto a a la carrera sí entonces nos invitó a algunos al restaurante de su hija a cenar y a compartir un rato y ahí fue cuando tuvimos posibilidades una oportunidad de estar con él y platicar con él y ya después de ahí se dio lo de la carrera y pues no tuvimos una gran oportunidad de estar juntos ahí platicando y más que se arrima a él a felicitarme y yo a felicitarlo a él porque él entró en segundo lugar y al mismo tiempo estaban grabando para la película que le están haciendo sí entonces nosotros estábamos normal y después me me comunicó dice nos van a estar tomando videos desde aquella orilla dice para lo de la película dice si no te importa le dije no no tengo ningún problema no pues todos nosotros normales ellos van a hacer su trabajo es casual entonces ellos ahí platicando normal y todos estaban tomando el video que seguramente vamos a aparecer en la película es una película la están formando alguien de por allá de Europa sí ya tiene dos años trabajando colectando información y videos de diferentes palomares importantes y la van a sacar en el cine ya voy a decir que Ramiro es una persona muy humilde es muy sencillo digo ya lo dijimos en el video que sacaste en línea pero es una persona muy humilde tiene pues ha hecho un patrimonio aquí en Estados Unidos a base de trabajo y sacrificios y constancia y así como lo hizo en su negocio porque estaciona los palomas pero vemos que con la misma sencillez y la misma humildad vemos que con esa sencillez y humildad tiene muy buenos gustos eso sí esa como la vamos a llamar esa la van a tener que bautizar Isaac esta quien viene siendo es hija del judío con su hija hermana del 9 y la 10 esa es hija de la de los black power que estamos quedando con su vida también va a quedar ella con el black star tienes una perrita bien popular que todo el mundo hasta preguntan por ella se va a llamar la jacinta la jacinta es el terror de los ratones y el terror de los palos que andan en el suelo si esta también se va para allá para mi paloma y se va a llamar jacinta en honor al perrito de en honor al perrito de Ramiro que es un perro muy agradable muy amistoso y muy listo entonces se llama la jacinta ya la otra la 09 se va a llamar la judía y el 10 se va a llamar el éxodo porque se abrió el mar para que pasaran los judíos jajaja no muy creativos esta quien viene siendo esta otra que traes aquí esta es hija del Harry lo de John Hoyment hija del Harry hija de Harry esa directa si yo creo que ya no va a haber muchos una hija directa de Harry esta la tenía Big Andy si por ahí entre sus joyas entre sus joyas que tiene guardadas por ahí ahí lo tenía por ahí volamos algunos hijos de ella y volaron muy bien además que en cuanto llegaron de la carrera desaparecieron oye cambiaron de paloma notamos ya en los días que llevamos aquí personalmente que tienen mucho brillo tus palomas a que se debe eso del brillo lo fino la limpieza el alimento en realidad no sé porque a veces mira yo creo que con las temperaturas que están aquí que hay aquí y esto porque las palomas se van adaptando y cambian de plumaje si y yo creo que la pluma que sacan lo que sea es por lo único para protegerse ellos mismos me imagino me quiero pensar que eso es en realidad no hay pues no hay algo que yo haga con ellos diferente el yo antes usaba muy poco aceite ahora con el producto que estoy trayendo de Moy sí pues requiere estarles dando el aceite dos veces por semana sí con el polvo que le pongo en la semilla entonces puede ser que eso también les esté haciendo eso sí de repente hay gente dice oye vas vas a ir a avistar a alguien a ver qué qué te puede compartir a ver qué secretos tienen tú crees en los secretos o en el trabajo pues no la verdad no yo no he sabido o he visto algo que digas tú esto hace un impacto y es un arma secreta a lo largo de la final o de la carrera la verdad yo no lo he conocido no he sabido nadie que tenga algún tipo de arma secreta para ganar una carrera se oyen muchas cosas y la gente dice muchas cosas que si le das esto no pues si le puedes aquello pero en realidad a veces cuando quieres hacer algo así yo puedo en una carrera sobre todo tanto para lo mal que hay este nombre con esto que les de voy a acabar la carrera con esto gano en vez de ayudarlas a veces las hechas a perder y no hicieron nada porque en vez de en vez de dejar lo que ya estás haciendo para cambiarles algo nuevo las hechas a perder con la experiencia que tienes de todas las carreras que mandas estados unidos méxico en otros lugares en europa tú que tú que nos recomiendas para prepararlos antes del envío porque van a durar un día dos en la cajita en el envío nos estás comentando el otro día de que si las tienes en una jaulita los movías a otro los dejados que nos recomiendas para prepararlas antes del yo les recomiendo que si los van a hacer si los separan de los papás los dejen por lo menos dos semanas en una sección o lo que tú quieras y si los tienes en un lugar y tú los vas a mandar por correo mañana o los vas a enviar no los muevas de donde están porque a la hora que bueno sería lo más fácil sería agarrar si vas a mandarse y se agarra los que aventabas aquí en esta jaula si entonces mañana ya nomás los has hecho de comer agua entonces los agarran frente a la caja y los mandan pues te sorprenderías que si los echas ahí ahora mañana no van a comer porque son nuevos en el espacio en el otro sistema no tienen la confianza como que se empiezan a estresar entonces es mejor dejarlos donde están darles de comer donde están y de ahí los agarran los pones en la caja comidos y bebidas porque aquí los mandas en el correo te dicen un día y a veces duran hasta cuatro entonces imagínate que no hayan comido ese día y se avienten tres o cuatro días en la caja como van a llegar ya perdiste la carrera antes de empezar porque un palomo que duró cuatro días en la caja ya se pudo haber dado una buena bajada y de aquí a que se recupere va a pasar tiempo y eso muchas veces lo afecta entonces al final de cuentas cuando se viene la carrera no la familia no sirvió no sirvió lo que hiciste al fincito uno es base en la cría de las palomas y sobre todo para los resultados a ver quien tienes ahí por ahí en las manos esta esta paloma yo le llamo que es el huevito robado el huevito robado este le compre una paloma a Big Andy se llama Red Eagle es hija de Angelina Big Andy la tenía estaba criando con un hijo del con un hijo del Roxy en un hospital de lo que yo creo los únicos que hay un hijo del Roxy y un Leo Hermas y le compre la paloma pero le acaban de nacer los pichones y le dije que la dejara con el macho y se esperaba y le di una fecha como la mandara que eran como 12 días después y yo ya sabía que mandándome la iba a llegar poniendo y si efectivamente llegó poniendo aquí puso dos huevos y los dos nacieron ya venía preñado llegó con un huevo en la caja y el otro lo puso al siguiente día y así nació y estos son podemos ver el ojito allí que tiene bueno también tiene mucha suerte Ramiro se porta uno bien y Dios lo bendice ahí está hay que portarse uno bien ahí está nos vamos a acordar de eso se porta bien y Dios lo bendice aquí tenemos otra son de la línea de los Quitel es esta pareja estos dos esa paloma no se les dije son es Quitel y este es hijo de New Quitel este es el hijo de New Quitel son otra otra talla tu Ramiro si estos de los Quiteles mayormente son de medianos a grandes son palomos un poquito más amplios supuestamente son palomos muy rápidos para carreras rápidas para otro tipo de carreras pero los que los tienen aquí que ya los han estado volando ya se dieron cuenta que no no es que sean muy rápidos no es que sean muy rápidos una prima de aquella que una hija de aquella que traemos ahorita fue primer lugar en 400 millas en la carrera de Cuevas Classic entonces si no es una no son palomos para carreras cortas ni rápidas si vuelan si pueden funcionar muy bien en los cierres cuáles son las carreras que más te gustan aquí en los Estados Unidos este el Cusher es uno de ellos Cusher Black Gold es una carrera nueva muy buena este Big Andy Cuevas Croco River una carrera que me respeto este California Classic el Royal Cap el Apple Cap es una muy buena carrera a veces se obtiene muy poca información o no hacen mucho pero al final de cuentas hacen buen trabajo este año que pasó tuviste algo un poquito más relevante que otros años y que carreras que carreras te fue bien que carreras ganaste pues principalmente el Cusher y Victoria Falls en Sudáfrica el Cusher quedas en primero en primer lugar en el Cusher y en Victoria Falls quedo en el 9 en la final pero quedo en segundo lugar del Grand Average y segundo lugar de Super A super A fue algo muy contundente toda la ruta estuvo entrando 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 al final de cuentas entra ese y metí otra en el 54 lugar super A que marcó como en el 90 algo así no recuerdo bien que también era un Black Power de la línea de la Pantera y de ahí si te regresas a esas carreras te vas hasta San Diego que también ganas allá el Royal Cap hace dos años hace dos años me tocó ganar ahí en el Royal Cap quedé en el tercer lugar en la final y quedó en primer lugar palomas ya cuando las mandan a la carrera que es la paloma de hierro ahí se define la paloma así que en primer lugar y si de ahí nos vamos más hacia el sur hacia Guadalajara hacia hacia Guadalajara ganas el Metropolitano lo más importante me toca el Metropolitano en la primera etapa de la que más Zacatecas sí nos quedó muy bien ahí gracias a Fer el Trevo que fue el saludo Fernando Flores Rodríguez salud Fer ganas el Metropolitano ganas la final en el Ejido sí otra sorpresa con la fantasma ganas en 3 y 1 segundo lugar en el 3 y 1 este yo ni me acuerdo pero es un metes en las Américas en las Américas tercer lugar del derby regional de los altos ahí con con José Carlos sí José Carlos Casillas un saludo salud José Carlos y Cleopas y pues por ahí hubo varias varias marcas que te digo que a veces le olvidas de tanta que aquí que allá se te va y después dices ay se me olvidó decir oye Ramiro pues tú eres más bravo que el chile de árbol no aguas con Ramiro eh esas son las que nos estábamos acordando felicidades felicidades porque no es ahí la ventana ahí está hablando de la de la constancia o sea una y otra entonces yo pienso que eso trae mucha satisfacción no ganar una carrera sí cuál la carrera que más te ha gustado que has ganado algo que más disfruté últimamente mira la primera que disfruté mucho que en sí no la no la festeje sí así porque como que no me caía y no me sentía a lo mejor en la confianza sí fue en el montañés en el 2015 que me toca ganar fue una gran fue una gran ganada que te creas tú que no te la crees sí este y me quedé y me quedé dije que me quedé apagadito me dijo no hombre dijo que pasó brinqué más alto yo que tú pero en sí como que no te cae porque la del montañés ese día también ganaste en otra sí fue de las primeras que gané así ya a un nivel más alto sí entonces pues sí me quedé como que caray y ya después de ahí pues hubo varias el nacional de Morelia de pichones de Morelia ese sí ahí sí me desahogué porque ya fue dos días después pero la que sí en sí disfruté así a lo grande fue ahorita que gané en el hushit porque nos toca ganar una de las carreras más importantes de aquí de Estados Unidos y rodeado de amigos sí y aparte con mi esposa que a ella muy poco le ha tocado ver las carreras que hemos ganado y y le toca ganar y junto con ella y ahí nos fue una cosa completamente sí pues qué mejor con tu esposa ¿verdad? Sí con tu familia que es lo más importante eso fue lo que más este disfruté que ella estaba conmigo le tocó mirar que la cómo te diría vivir la satisfacción de haber ganado de tu trabajo lo que es para nosotros de entender lo que es lo que hace el el marido por lo menos eso sí exactamente sí tú crees que lo has disfrutado diferente cuando ganas esa que dice la primera y la última o es la misma emoción que te prendes te emocionas es la misma emoción te brinca el corazón sí es la misma emoción porque cómo te diré yo para mí ya te lo dije una vez me gusta todas las semanas estar esperando ese día de la carrera estás con la espinita y llegar el día de la carrera y pum que entró tu paloma pues te da mucha emoción porque observamos el vídeo cuando ganas en el juicio ni siquiera sabías que era tu paloma hasta que no te dijeron no a mí me dijo doctor leos sí leos me enseña el teléfono estamos ahí yo estaba queriendo ver no podía entrar a ver los resultados sí y a mi mano derecha había un grupo de cubanos como unos 20 y yo como que vi que alcanzaron que dijeron pero como que oí pero entre y hasta volteé para allá pero no hicieron ruido ni dijeron nada ni me hicieron la señal dije no pues sabe qué será y yo seguí queriendo ver en esos leos estaba a un lado de mí y me dice ganaste y me enseña el teléfono así me lo enseña y yo nomás lo volteé a ver pero volteé y miré el teléfono negro y en esos me dice ganaste y luego dice mi esposa ganaste mijo y pegué el grito dicen que pegué en los trincones yo ni cuenta me di no pero te veías como sacado como que no te la creías después de que me traían entre abrazo y abrazo le dije bueno pues déjenme ver los resultados que estoy celebrando y no he visto si si de veras me pasó por la cabeza y dije y que tal que no y yo creo hubiera sido más feo que dices no entró mal tanta fiesta para que a la hora no quedó no era mira esta paloma son palomas que para mí van a venir a dominar en todas partes esta paloma es una línea que muchas personas se confunden ves kitel ves kitel es una cosa y kitel es otra son dos líneas son dos líneas diferentes este muchas están cruzadas entre sí pero estas ves kitel yo las he estado observando durante los últimos que será el último año y medio años después de que mire la carrera de Victoria Falls de Sudáfrica y son muy muy contundentes eso es lo que mencionabas ahorita Tito sobre el estudiar las familias si esta familia pues en un vuelo de en Sudáfrica se marcan que fueron ocho números en Sudáfrica en Victoria Falls estuve yo viendo en las últimas dos tres carreras este en los drafts en los palomas punteras siempre llegaban tres cuatro cinco puntos en el grupo puntero ¿Quitel o Vesquitel? Vesquitel todavía en la final en la final llegan tres palomas solas y a los minutitos llega otra la que fue el cuarto lugar y después de ahí llega un grupo de 13 y en ese grupo de 13 venían tres o cuatro de esta línea Vesquitel ahí es donde venía la paloma mía entonces marca quinto lugar un Vesquitel y de ahí marcaron otras y luego marca la mina el nueve y luego marcan otras y la que marca en el 13 lugar fue la primer lugar superaz hija de Vesquitel e hijo de Vesquitel ¿Cuántas tienes tú de estos Vesquitel? ahorita tenemos tenemos creo que son cuatro parejas si tres o cuatro parejas pero el primero el primero que yo probé de estos me lo regaló Vigandy me lo trajo un pichoncito y era un palomo es un palomo que son tres tamaños de este un palomo así grandote entonces y venía pelechando cuando me lo regaló este lo eché por ahí a un lado y una paloma que compré que dice una subasta en California compré la paloma y llegó en esos días la paloma una paloma navandú que venía de Dinamarca llega la paloma y dije voy a calar el palomo lo eché a criar y los primeros dos palomos que mando a volar 206 y 207 el 206 vuela el cuevas y el 207 vuela en el black bull queda en el 9 lugar Equal Frust en la final hay un grupo de 20 juntas y ahí entra en el 9 en la final 350 y después se vuelven a ir a las 400 los volví a mandar a 400 y queda en 7 lugares en 400 y es lo que es lo que he ido viendo de las palomas son muy contundentes se me ocurre calar un nieto de bestiter y ya se acabó el jueves vicinito y ve lo que hizo era un palomo grande el papá sí pero yo ya lo reduje con el tamaño de la hembra lo bajé de tamaño y voló muy bien cofi y tú con aquellos palomas sabemos que también te gustan las palomas muy buenas te gustan las palomas grandotas mira es lo que menciona este Ramiro es importante más bien venimos siguiéndole los records a las familias que es lo que uno trata de de comprar familias que venga dando pues buenos resultados en diferentes carreras eso es lo que se adquieren si hay familias muy grandes de hecho pero muy buenas aquí los garry son animales grandes pero pues tan así está lo probado que la familia ya en Guadalajara hay un campeón del derby tiene un quinto lugar del derby y un segundo lugar del derby de la alhaja son palomas grandes son palomas grandes pero dan bueno o sea yo creo que si nos tenemos que enseñar a conocer las líneas porque a veces nos casamos con un molde en nuestra mano pero te das cuenta que cuando vas conociendo líneas distintas y ganadoras una vez una vez bromeando aquí con Ramiro no me queramos mentir le llegan unos Yeli y Yelena y me dice estos pues son unas palomas muy 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 pequeñas un chiquito pero como él lo menciona pero ganan y esa es la realidad pues más bien buscamos las las cuestiones la genética de palomas ganadoras le preguntamos el primer a Ramiro que qué tipo de palomas le gustaban y nos explicó la que ganó no no era como que buscaba la ala ya no lo explicó en algún en el otro video simplemente que pues que bueno tengo buena genética tan chiquito pero bueno vamos a seguir viendo otras palomas este Ramiro quién viene siendo este es paquito ese macho carajo este fue muy buen volador aparte de que ha sido este muy buen reproductor es abuelo papá y abuelo de ganadores es del 2005 ya está viejito y ahorita es el mejor cómo se le puede llamar pamper el mejor pamper que tengo pamper para algunos es nodrizo nodrizo es el mejor nodrizo que tengo le eché a su hija con la esperanza de que me sacara algún pichón sí pero no me ha sacado nada mira no ha sacado nada esto que está aquí no es de él esos chiquitos son de son hijos del judío entonces este lo platicamos ayer que es importante hasta los que tienes de para los nodrizos que sean buenos para los nodrizos lo dijo Mike Gano dijo que vuelvo a repetir hay que escuchar a los a los grandes a los buenos a los que nos están poniendo la muestra que nos están enseñando el camino dijo que hasta los nodrizos tienen que ser buenos palomos ¿por qué? me imagino que tienen que ser muy buenos reproductores porque de algún modo le están le están dando a comer a los pichones que van a representar las carreras me imagino que por eso tiene que ser importante honor a quien honor merece saludos al señor Mike Gano si yo creo que no es lo más de escoger cualquiera hay que escoger algo bueno también para los nodrizos si ven aquí algo porque al final de cuentas de repente te nacen los hijos de los nodrizos cuando no lo esperas y pues es algo bueno también entonces si yo mandé un pumper a San Diego y terminó un cuarto palomás que es lo que te digo un pumper ahí está eso es lo que pasa de repente te nacen y ya los desechaste y te dan un ganador y dices esto de caray estos no son nodrizos bueno para donde donde continuamos Ramiro vamos a al calo palomar de vuelo si vamos a dar una un pequeño tour un día muy muy bonito algo nublado o frío un día fresco nos tocó estar fresco fresco pero muy bonito este bueno acá vemos el otro lado del palomar de cría y este que viene siendo Ramiro de este lado es el palomar de vuelo este palomar de vuelo esta es la rampa si nomás que se abre como si fuera un libro este se abre se abre esta parte de enfrente hacia acá por eso tiene estos se saca esto aquí para que descanse para que aquí descanse si ya una vez que abres esta abre las otras hacia allá y se abren tres secciones se abre como un libro y queda como si fuera un aterrizaje de aeropuerto queda completamente abierta queda distancia cuando los palomas llegan pueden parar treinta cuarenta palomas y así es un paradero grande si es un paradero grande los pads del reloj están adentro aquí en realidad no porque tanto puchar los palomos porque cuando volamos aquí estamos a treinta cuarenta millas de distancia unos de otros entonces no es tan importante que si me ha tocado ganar o perder una carrera por medio segundo pero es muy raro aquí cuantos dormitorios son cinco secciones cinco secciones y en la parte de aquí donde está la rampa hay una está separada la sección en dos para cuando tienes palomas que de repente llegan tarde o algo este llegan ahí se quedan en un espacio les dejan su comida y su agua y fácilmente las identificas cuando pues cuando sales que luego regresa uno al trabajo o algo llegas y te fijas y ahí tienes las palomas que llegaron tarde ya conmigo y con agua oye aparte ya con el éxito que llevas tú sigues volando tus palomas nos dices que te gusta verlas llegar si el año pasado volé este en adultas si pero en pichones no no volé y este año ahorita vamos a empezar adultas pero no tengo seguridad de que lo vaya a hacer si este adultas tengo un grupo que hace como algunas treinta o cuarenta es un buen grupo pero el tiempo a veces no no me ayuda para entrenar y para para estar y estar al club y eso tu que prefieres calidad o cantidad calidad no mas que ahora tengo un animalero hay muchos este hay otra cosa que te iba a mencionar que a lo mejor algunos no lo saben este nosotros estuvimos volando el año pasado y el anterior con benzine live y nosotros tenemos benzine live todos los todos los miembros del club tenemos benzine live si entonces lo que estamos haciendo es que los resultados automáticamente lo estas viendo tu en el teléfono automáticamente quien esta ganando muy eficiente si cada quien esta tu aqui esperando tus palomas y te llega un mensaje y ahí te fijas ya marcó fulanito ah mira y te aparece quien esta marcando en la carrera si entonces donde te llega una paloma te marca que ya te llega una paloma te llega un mensaje y luego te vas a ver la carrera y donde ves la carrera ves en que posición quedas si si les vas ganando a los que ya habian marcado o si te van ganando es otra otra modalidad que estamos acostumbrados en en México y no nomas en México en otros lugares de que ay salió el destapado y nadie dice y te hablan ya me llego pero no te dicen a que horas entonces esta es otra modalidad es otra modalidad a nosotros se nos presta por la cuestión de que el club nos queda a 50 minutos de aqui si entonces nosotros mandamos las palomas y recibimos otro dia y no tenemos que regresar al club luego luego si se este se certifica al siguiente vez que mandemos a la carrera entonces ya los resultados ya los vimos todos en en el teléfono en el teléfono entonces ya hasta el fin de semana que mandemos palomas a la carrera otra vez si se se le sacan los resultados al reloj para ser los oficiales pero ya los vimos no van a cambiar tu crees con esa nueva modalidad que estas este platicándonos que se disfruta igual osea la emoción es igual ay ya marco no se disfruta no se disfruta igual porque a veces es algo que la convivencia de los amigos a la hora que vas al final de la carrera destapar el reloj al club la convivencia es bonita pero si te pones a pensar hay personas que a la mejor tienen el el la como te decir la controversia de que o tienen que ir a trabajar y no pueden ir a llevar al reloj o que la mujer o los niños quieren ir a la iglesia o tienen un evento si etcétera y y te tienes que partir en dos o te peleas con la mujer porque te fuiste al club y no la llevaste allá con la cena con su mamá o sus papás o te vas al club entonces si si esa modalidad la puedes usar para no tener un problema de otro lado es que mejor vas y llevas a tu mujer la complace en lo que ella quiere lo que sea en ese momento y ya mañana puedes hacer lo que tú quieras sin tener un problema y seguir volando seguir volando sí porque eso muchas veces crea un conflicto creo que de repente hay que adaptarse uno porque vamos evolucionando por ahí una vez estuvimos en Michoacán Jacona le mando saludos a Armando Valencia no está todo bien estuvimos ahí con Mariano Palacios Humberto Palacios saludos a los dos saludos y el presidente de la FEMECO Carlos Altamirano y le estamos platicando que y hablando ahorita de cómo vamos avanzando que de repente otras personas no lo decía textualmente lo digo a como yo entendí aclaro es tan rápido los momentos ahorita o sea ahorita ya adquirimos palomas y las que vamos a mandar un futuro para ver resultados inmediatos y ellos él decía que antes se disfrutaba los vuelos de larga distancia todo eso y ahora mucha gente ya queremos algo porque el mundo ya se está haciendo más rápido sí internet ya más rápido ahorita nos están mencionando los resultados al momento no sabemos qué va a pasar con el futuro con los palomas de distancia sí dices tú que sigues volando ahorita mencionaste que vamos a volar adultas la idea es seguir cultivando ese tipo de palomas o tú qué opinas ganando lo que tú le dices y cultivando ciertas líneas aquí conmigo desgraciadamente se está acabando lo de estar volando aquí en el club porque solamente tuvimos una junta los días pasados y solamente tenemos entre ocho y diez miembros entonces la verdad este mucho trabajo para para competir contra tan pocas personas sí o sea no lo disfrutas igual este vas al club y a lo mejor la mitad de ellos van no nada más entonces nomás están tres cuatro personas ahí como que no es muy este muy bonito bonito en méxico que se reúnen son cincuenta cien carajos ahí tienes muchos amigos y lo disfrutas porque te juntas con todos tus amigos vamos a caminar para ver el otro palomar y seguimos platicando observamos el primer día que nos invitaste es ahí al palomar que tienes palomas mexicanas diríamos sí aquí y traes un proyecto y tienes una creencia que yo estoy muy de acuerdo con ella por este lado bueno traes un proyecto con las palomas de méxico y ando con la idea de traje palomas que estuve adquiriendo de palomares que están haciendo muy buen récord en méxico sí tienes muy buenas palomas sí me traje lo que pude aquí tienen que seguir me traje lo que pude tratando de tratando de este probar las palomas de méxico aquí sí que vean que las palomas de méxico son muy buenas este y yo lo voy a yo lo voy a tratar de demostrar criándolas aquí mandando los eventos en revueltas con las con las mías sí entonces estoy pensando hacer un equipo a nombre de mi esposa muy bien este para volar todas las palomas de méxico que son mexicanas desde el anillo hasta que las crió y ver qué es lo que van a hacer para que vean que aquí también pueden esas palomas ¿cuántos años llevas tú en los estados unidos? yo llegué aquí en el 89 89 sí en el 89 y aquí o sea aquí hemos estado desde entonces y la razón que te pregunto es que estás tratando de demostrar algo o sea tú eres muy patriótico patriótico mexicano sí no se te sube lo gringo a ti pues no no te gusta tu país te gustan tus orígenes y ahora quieres hacer un proyecto con palomas mexicanas te felicito porque muchos creemos que hay palomas muy muy finas en méxico que le pueden dar pelea a cualquier otra hay muchas personas que cuando llegan a otros lugares países sí se adaptan a a las culturas o a las personas con las que se rodean sí este pero pues no yo en méxico nunca lo he olvidado y siempre que puedo trato de ir a méxico y pues he tenido muy buenas amistades por allá y todo y me encanta me encanta andar por allá lo malo es que a veces no todo el tiempo no puede sí pero sí es este muy bonito es bonito uno recordar su su méxico muy bien aquí aquí este cómo se divide aquí aquí es el de reposo no es el de reposo está dividido son seis secciones sí normalmente lo tengo dividido solamente la mitad sí la mitad son hembras y la mitad son machos pero ahorita lo tengo dividido en seis porque seleccioné bueno las dos entradas de las orillas son palomas que regresaron de carreras ok y las otras dos secciones del medio este son puras hembras pero las separé porque una la estoy pensando en crear todavía y las otras ya decidí que este año no van a criar entonces para no andar buscando entre tantas y estresarlas sí ya las tengo prácticamente separadas cuando encuentro ocupo una hembra además me meto la sección que las tengo y busco lo que y aparte vemos que lo lo este lo usas en el teléfono ya sabes está en el sección 1 2 3 en el teléfono en el app ese que estoy usando sí este ahí puedes poner en qué sección tienes ese tipo de animal lo que andas buscando y ya vas directamente al palomar donde está y observamos que tienes malla pero también es vidrio si lo vemos de cerquita lo apreciamos es vidrio porque tienes malla y vidrio el vidrio este es por la cuestión de la nieve por la cuestión del viento sí este si pones este en la parte de abajo por ejemplo y abierto arriba cuando neva el aire la vuela entonces se mete hasta adentro sí y al rato vas a tener un cerro de nieve adentro y automáticamente de humedad y va a durar días entonces por eso lo puse así la poquita que cae aquí abajo se derrite y observamos que 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 si se pone muy frío están los hielitos si mira si arriba todavía viene siendo para bajar le tiene como un tipo una cortina si es una es una tipo lona la traje de guadalajara por cierto ah mira si y la había pensado bajar hasta abajo pero hasta aquí está el hillo pero me queda muy oscuro el palomar si si entonces la de acá arriba pues bueno este también observamos que tienes otro gusto por ahí Ramiro muéstranos el los juguetitos también tienes los otros palomitas no no pues hay que echarnos el hay que echarnos el mitote completo todo este terreno que vemos aquí es de tu propiedad Ramiro todo lo que se encuentra aquí si hasta ahí hasta lo que se ve en los árboles allá si hasta ahí es de aquí es como un laguito aquí no si hay un lago ahí atrás hay un laguito chico si está hondo nunca se le acaba el lago todo el año sin agua y la razón que los traigo no es porque Ramiro me dijo porque a mí también me gustan los los juguetitos ah está calentito aquí esta que viene siendo Ramiro es una Chevrolet 55 no Chevrolet 55 Chevrolet 55 si este completamente reconstruido tenemos el cargador con la botella que nos estaba queriendo si ir a dormir aquí y luego nos pasamos a esta otra esta es la de mi hermano esta es una 51 esta es una 51 si esta trae su motor de corvette 350 motor de corvette 350 si creo que es un 350 y aquí está una de mis favoritas que es esta coloradita esta que viene siendo es una 52 5 ventanas ah 5 ventanas si son de las que se miran muy pocas este también está muy este es muy intervinado no a porque te dio ti por el hobby también este del 1 siempre siempre me han gustado los carros clasicos ah y y si ya están bien arregladitos y listo no me vas a meterle la llave me gustan más jaja más fácil dices que son cinco 5 este ventanas hay ya vimos que este 5 ventanas Está bien detalladita, mira Y interior también nuevecito, ¿verdad? Sí, está bien Esta y la 55 La otra chabla están bien terminadita Todo Todo este, digital Y nos decías que tenías Esta otra miscita que está acá Porque te recordaba de tu primer camioneta, ¿no? Mi primer camioneta que sube ¿Esta qué viene siendo? Esa es una mezana Con paréntesis Esa es 85 ¿85? 85, sí La primera que tuve era una 86 Unas rafisitas Y decían por ahí ¿La Cheyena, pa? ¿Qué viene siendo esta? ¿Esta es una Cheyenne, verdad? Esa es 81 También tiene que tener la restaurada, man Pinchada desde el chasis 2 Porque está ahí Está ahí nada más un motor 400 Chasitas ¿Aquí te fabrican los paraderos estos? Es una hoja, los paraderos de Jusje Oh, del Jusje Oh, del Jusje Sí, de aquí los arreglos Un momento Pues bueno, así fue un día fresco aquí con Aztec Globe Vamos a salir hacia el Palomar Vamos a salir hacia el Palomar para despedirnos de Ramiro y dar las gracias por la cordial invitación y aguantarnos aquí Quitándole su tiempo tres días de puras palomas Aguantaron el frío Oye, decías también que es bien difícil de aquí traer el alimento para que te lo manden No, no, no te lo traen a domicilio ¿Que lo traen a domicilio? Sí, de la compañía de churros Sí Sí Ahí tenemos los productos de Amoy, mira Oh, mira, sí llegaron Bastantitos, eh Bueno, me tengo que asegurar que vamos a tener suficientes para toda la temporada de la cría Si no nos queramos quedar sin productos Pues yo pienso que de aquí nos despedimos de el buen amigo Algunos saludos Saludos para todos los que nos están por ahí viendo o los que nos vayan a ver Un saludo, fue un gusto recibirlos aquí Gracias El día que les gusten aquí tienen su casa Si alguien quiere venir a visitar, quiere venir a conocer con todo gusto Sí Háblenme, hagan sus planes, este, de algún modo nos ponen de acuerdo para que se vengan a conocer a Pues aquí a mí siempre me gusta que vengan aquí a visitar y a conocer y escuchar también Porque muchas personas tienen opiniones diferentes, sí Y a lo mejor hay cosas que también uno aprende Se aprenden de todo, ¿verdad? Sí, uno nunca acaba, nunca termina de aprender Ramiro Siempre es bonito escuchar tus versiones ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Algún website? ¿Algún teléfono? Me pueden buscar en Facebook como Aztekloff O me pueden mandar un correo electrónico Aztekloff a 13 a TIAJO O me pueden buscar en la página de internet, la mía Tengo una página de internet que se llama Aztekloff.com Ahí está mi información Número de teléfono Me pueden contactar Aztekloff 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 Aguist Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.